Buenos días hermanos, bienvenidos. El día de hoy es jueves 2 de febrero y bueno, hoy celebramos a Jesucristo luz de las naciones, luz del mundo. Este día también es conocido como el día de la candelaria y pues vamos a dar inicio con el rezo de nuestras laudes. Decimos todos juntos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mirad, el Señor llega a su templo santo. Vení, adorémosle. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, den gracias los pueblos, adiós, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, las naciones, tu salvación. Que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia. Con rectitud, riges a los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. En esta mañana santa, Señor, reconocemos que Tú eres la luz del mundo. Eres la luz del mundo. De las naciones. Eres la luz de nuestro corazón. Y el día de hoy queremos pedirte que esa luz de Tu presencia inunde nuestro ser, inunde nuestras actividades, inunde todos nuestros momentos, Señor. Hoy te reconocemos a Ti como nuestro guía, como nuestra luz, como nuestra roca. Aquel a quien nos acercamos para bendecir y alabar, pero también aquel que nos acercamos como nuestro único refugio, como nuestra única verdad, como nuestra roca firme. Por eso, Señor, hoy levantamos a Ti nuestra alabanza, levantamos a Ti nuestra voz, levantamos nuestro canto, nuestras alabanzas para Ti, Señor, que eres un Dios de amor, el Dios que ha venido a iluminarnos a todos. Te damos gracias, Señor, por este día, pues, y encomendamos a Ti todas nuestras actividades. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, el Señor llega a su templo santo. Venid, adorémosle. Himno. Bienvenido, Mesías esperado, que deje el corazón toda amargura, porque Dios, siendo Dios, nos ha salvado en locura de amor y de ternura. Demos gracias al Padre que ha querido darnos el Hijo eterno y bien amado. Todo el pueblo de Dios le cante unido al fuego del amor que lo ha engendrado. Amén. Simeón, hombre recto y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugó. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré, me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con jubilón. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Simeón, hombre recto y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Simeón tomó al niño en sus brazos, y dando gracias, bendijo a Dios. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Simeón tomó al niño en sus brazos, y dando gracias, bendijo a Dios. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Lectura breve. Mirad, yo os envío a mi mensajero, para que prepare el camino delante de mí, y pronto entrará en el santuario el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. El día de hoy, recordamos, hermanos, que Jesús es nuestra luz. Jesús es la luz de todas las naciones. Y vemos cómo, desafortunadamente, en nuestra sociedad, cada día hay menos cabida para esta luz. Y recuerdo en estos momentos la lectura del Evangelio de San Juan, en donde dice que la luz vino a los suyos, y los suyos la rechazaron. Prefirieron vivir en la oscuridad que acercarse a la luz. Hoy ponemos en las manos del Señor nuestra vida, para que no seamos aquellos que rechazan la luz y prefieren la oscuridad. Que seamos nosotros aquellos que nos acercamos constantemente a esa luz, para que al final también nosotros podamos ser un reflejo de la gloria de la luz del Señor. Que así sea. Responsorio breve. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Aclamad la gloria y el poder del Señor en el atrio sagrado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Cántico evangélico. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Preces. Adoremos a Cristo nuestro Salvador, presentado en el templo, y supliquemosle diciendo, Señor Jesús, tú que quisiste ser presentado al Padre en el templo según estaba preescrito por la ley, enséñanos a ofrecernos contigo al Padre en el sacrificio de tu iglesia. Oremos, que nuestros ojos vean tu salvación. Consolador de Israel, a cuyo encuentro en el templo acudió el justo Simeón, haz que también nosotros salgamos a tu encuentro, acogiéndote en cada uno de nuestros hermanos. Oremos, que nuestros ojos vean tu salvación. Esperado de las naciones, de quien la profetisa Ana habló a todos los que esperaban la redención de Israel, haz que también nosotros hablemos dignamente de ti y anunciemos tu nombre a nuestros hermanos. Oremos, que nuestros ojos vean tu salvación. Piedra angular del reino de Dios, que ha sido predestinado como signo de contradicción, haz que los hombres se encuentren en ti por la fe y el amor, su resurrección y no su ruina. Oremos, que nuestros ojos vean tu salvación. En esta mañana, Señor, ponemos en tu corazón todos nuestros anhelos, nuestros deseos, aquello que tú conoces, y te ofrecemos esta oración como una intercesión por aquellas cosas que anhelamos. Pedimos también en esta mañana por todas aquellas personas que siguen el rezo de estas laudes, en sus necesidades, Señor, auxílialos, en sus enfermedades, restáuralos, y en aquello que más necesitas, necesitan, bendícelos. Oremos, que nuestros ojos vean tu salvación. Por todas aquellas personas, pedimos hoy que no te conocen, Señor, que viven en la oscuridad, para que puedan encontrarte, para que puedas algún día iluminar sus vidas, iluminar sus corazones. Oremos, que nuestros ojos vean tu salvación. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en este día en que tu Hijo único fue presentado en el templo con un cuerpo como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser presentados ante ti, plenamente renovados en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos, nuevamente por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre.